Dentro del Consejo de Confrontación, que evidentemente nos preocupa porque no se nos escapa que esto viene debido a la cercanía del horizonte electoral, entonces pensamos que frente a esto es necesario, y así lo anunciamos, convocar la Comisión de Seguimiento del Botanic, que iniciaremos los contactos para que sea lo antes posible, yo llamaré personalmente tanto a Chimo Puig como a Mónica Oltra, porque pensamos que donde verdaderamente debe demostrarse que el Botanic está a prueba de bombas es ahora que se acerca al horizonte electoral, y pensamos que hay ciertas tentaciones partidistas que pueden hacer que ahora perdamos más tiempo en luchas internas o en cuestiones de partido que no en conseguir más derechos para los valencianos y valencianas.